un nuevo vídeo hoy vamos a ir a la embajada de los bueyes que es un lago gracial empezamos en la ermita de pandorado de riello del siglo 17 creo que era así que bueno vamos a ver qué tal por carreteras de montaña que es un lujo no sé si tendré que subir por ahí cierto bueno lo pedió antes si os gusta darle un like hacer un comentario compartir con vuestros amigos y suscríbete 12 kilómetros de subida a 570 metros más o menos ya empezamos por pista la subida mitad de subida y ahora ya viene lo duro mira qué bonito con eso ya 5, 6, 7, 8, 9 ya ya venga ya vamos bueno pues ya ha llegado lo único hostias están ahí los mastines que no te puedes ni acercar ni a los 5 o 5 y había otros 4 más arriba que yo haya visto su puta madre mía ya me he retirado ya se quedan tranquilos de aquí hasta salte y en salte ya volvemos a desviarnos y después de ir calentito dios enfriar las piernas se la bajaba venga primera pendiente ahora es un sube baja de 5 kilómetros vamos y ya hostias otra trampadura cambiamos todo el último repecho ¡Bien bien! que me ha dicho la mujer, unos tres kilómetros hasta Castillo. ¡Buena! ¡Buena! Y ya no tiene que dar nada. ¡Ay, chiquita! Venga, ya no tenías que conocer, tíos. Tres kilómetros. Un kilómetro y medio más o menos por sendero y otro kilómetro y medio de subida. Acabada la ruta. 45 kilómetros y 100 más o menos. ¡Buena! ¡Buena! ¡Está buena! Al final, ha merecido la pena mucho rodar, pero bueno. Pero la última parte, lo mejorcito. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes.